Este video es patrocinado por IADPA, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Descanso en Cristo Lección 4. El costo del descanso La gente está dispuesta a invertir parte de sus ganancias en la obtención del descanso. ¿Podemos pensar en algunas cosas por las que la gente paga a cambio de un poco de paz y tranquilidad? Los que más tienen gastan en vacaciones, spas y hasta sillas relajantes. Otros compran unos auriculares antirruido y una buena hamaca. Así es. Lo cierto es que en esta sociedad 24-7, el descanso se ha convertido en algo tan apetecido que ya es un negocio muy rentable. En las grandes ciudades hay habitaciones sin internet que se pueden alquilar por hora. Las reglas son estrictas, nada de ruidos y nada de visitas. La gente está dispuesta a pagar para poder sentarse tranquila, simplemente pensar o echar una siesta. En los aeropuertos hay cápsulas para dormir que también se pueden alquilar. Incluso no es de extrañar llegar a la oficina después de almuerzo y encontrar a un compañero en su silla de trabajo con una almohada de cuello, capucha, máscara de dormir y tapones en los oídos. Falta que meta los pies en agüita caliente. O que le pida al jefe que le dé un masajito en la espalda. Bueno, ahí sí lo mandan a descansar pero a la casa y por tiempo indefinido. Lo cierto es que así como el descanso físico tiene un costo, el verdadero descanso, ese que se obtiene a través de Cristo, también tiene un precio. Y no es que lo podamos pagar en efectivo o con tarjeta, es algo que a veces nos cuesta muchísimo más. El costo del verdadero descanso es el arrepentimiento y la confesión de nuestras faltas. El rey David aparentemente lo tenía todo para obtener el descanso que cualquier ser humano desearía. Un gran palacio, riquezas, comodidades, sirvientes y mucho tiempo disponible. Sin embargo, cuando pecó, nada de eso fue suficiente para que pudiera dormir tranquilo. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué nos enseña la experiencia del rey David en cuanto al verdadero descanso? En primer lugar, que el pecado agobia. El pecado es como un tiquete al lugar de tus sueños, pero al llegar descubres que es el lugar de tus pesadillas. Eso justamente le pasó al rey David, ¿lo recuerdan? Sí, vio una mujer hermosa bañándose en el patio de su casa. Y creyó que en sus brazos iba a encontrar un soñado descanso. Pero su sueño se convirtió en pesadilla. Recordemos la historia. En una cálida tarde primaveral, el rey David paseaba por la terraza de su palacio. Debía haber estado con su ejército al otro lado del Jordán, pues Israel estaba en guerra. Y créanme, le habría ido mucho mejor enfrentando a los amonitas que enfrentando la tentación que de repente apareció frente a sus ojos. Bet-Sabeh no le importó que fuera la esposa de Urias, uno de sus más leales oficiales, que sí estaba donde debía estar, en la batalla. Sus impulsos pecaminosos se apoderaron de él y pensó. Urias está en la guerra. Traigo a su esposa al palacio, duermo con ella y él no se enterará. Fácil. Tal como lo pensó, lo ejecutó, pero algo salió mal. Bet-Sabeh quedó embarazada y como los hijos no se hacen a distancia, no podía ser hijo de Urias. Ya sé. Mandaré a llamar a Urias, le daré permiso para que pase la noche con su esposa y así creerá que el hijo es suyo. Fácil. Tal como lo pensó, lo ejecutó, pero otra vez algo salió mal. Urias era tan leal que no le pareció justo dormir con su esposa mientras el ejército israelita estaba en la batalla. No me queda de otra. Le enviaré una carta a Joab con el mismo Urias. Que lo pongan al frente de la batalla y que lo dejen solo para que sea herido y muera. Fácil. Tal como lo pensó, lo ejecutó. Y ese fue el final de la vida del gran Urias, pero también fue el final de la paz del rey David. En el Salmo 32, David escribió. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Lo notan? David estaba agobiado. Y no era por miedo a que lo metieran preso por su crimen o a que alguien tomara represalias. Él era un rey con poder absoluto. Ninguna persona lo tocaría. Ah, estaba agobiado por una sencilla razón. El pecado agobia. El pecado puede que parezca fácil, pero la culpa es compleja, muy compleja. Y vivir lejos de Dios lo es mucho más. Es comprar un tiquete con la imagen de un sueño, pero con destino a una pesadilla. En segundo lugar, que la confesión liberá. El pecado de David tuvo consecuencias visibles, pero antes del gran torbellino que se levantaría, sufrió las consecuencias invisibles. Un huracán interior que sólo Dios y él conocían. Hasta que llegó el profeta Natán y le contó una historia. En cierta ciudad había dos hombres. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre sólo tenía una ovejita. La había comprado, criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato. Y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer. Pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. David enfureció con la historia y dictó su sentencia. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Pero pasó rápidamente del enojo al silencio al oír las siguientes palabras de Natán. Tú eres aquel hombre. Entonces, algo hizo clic en la mente de David. Sí, había pecado contra Bezabé. Había acabado con Urias, deshonrado a su familia, a su pueblo. Pero su principal afrenta fue contra Dios. Peque contra Jehová. El corazón de David estaba destrozado. Y es en ese punto donde debemos escoger una de dos opciones. O seguimos cargando esa mochila pesada llamada culpa, o nos liberamos de ella pagando el precio del descanso. La confesión. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Puede que las consecuencias visibles no desaparezcan tan fácilmente, pero la confesión nos libera de ese huracán interior que nos roba el sueño, aunque durmamos en un palacio real. Y en tercer lugar, que el perdón restaura. Así como la consecuencia del pecado es ese huracán interior que nos roba el descanso, la consecuencia de una confesión sincera es esa paz interior que restaura. El Salmo 51 también fue escrito después del arrepentimiento de David, y es un modelo de cómo orar a Dios por restauración luego de sufrir las consecuencias del pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es cierto que las consecuencias visibles no van a desaparecer como por arte de magia, pero será mucho mejor enfrentar esas consecuencias con un corazón restaurado y de la mano de un Dios que nos ama tanto, que dio la vida de su Hijo en la cruz para que tú y yo pudiéramos acceder al perdón. ¿Qué les parece más valioso? ¿Un jarrón nuevo o uno roto que ha sido restaurado? Creo que uno nuevo es mucho más valioso. Aunque restaurado, tiene un valor adicional. Correcto. En Japón existe un arte tradicional llamado Kintsugi, que se especializa en recrear cerámica rota. Se utiliza un metal precioso, como el oro líquido o la plata, para pegar las piezas rotas y convertirlas en algo de gran belleza y valor. Cada vez que Dios perdona nuestras transgresiones y nos vuelve a crear, algo cambia. El precioso perdón de Dios une nuestros pedazos rotos con preciosidad y las roturas visibles pueden llamar la atención a otros sobre la gracia de Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Descanso en Cristo. Ya puedes adquirir en tu librería Yadpa más cercana el libro Una Hora de Reflexión, una valiosa herramienta para el verdadero descanso. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Suscríbete y comparte. Suscríbete y comparte.